¡Bailando! ¡Vamos! ¡Júbale! ¡A la cosa! ¡Vamos todos conmigo! ¡Qué lindo! En un cielo tan oscuro que ya nunca tendrá un sol ¡Vamos, arriba a esa palma! Convertir Y no lo insistir Estás a tiempo de decirme la verdad Yo creo que yo Siempre me fui Tú sabes que me fuiste todo conmigo Pero no estamos a ver mañana No lo hemos decidido ni nada O no puede decidirlo pero es la realidad Pero no estamos a ver mañana Tú sabes que me fuiste todo conmigo Ya contigo ya me encuentro al día De la nuestra se ha ruido la suerte Con tu cuerpo ya me dejo todo el amor de verdad No te voy a olvidar Y yo te veré en otra vida La nuestra ya está perdida Y yo te aceptando Adiós, 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 adiós Ahora vine y no me imagina Cómo me siento ahora Y de esta tristeza Espero que me perdonemos Vaya Fernanda con él es tan lindo Pero lo siento ahora Y yo te quiero Vaya Fernanda con él es tan lindo Y yo te veré en otra vida La nuestra ya está perdida Vámonos así que El aceptarnos Amor y por amor, amor, amor de Dios, de la Dios y viva Ahora miré y no te imaginas Cómo me cierre tu hora, vida en tan tristeza Espero que me desvanezco en este salmón Pero el tiempo ahora ya no, y yo te quiero Para el tiempo ahora ya no, y yo te quiero En su caramelo, en mi casa me da vida Y mi vida no es un grito En su caramelo, en su caramelo, en su caramelo En su caramelo, en su caramelo, en mi casa me da vida Ahí en su caramelo yo creo que se vean cosas Que yo no voy a mirar Con un sol en esta lucha e higienla No le puedo imaginar No le puedo sonreír Se lo pido por favor En un sol inicio hermosa El ángelo yo Si no algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me da vida Ay, sonríe mi bonita y no se me ponga triste Alega su vida y empieza a sonreírse En mi mente imagino que estás mirando Y mientras más sonríes más te negociamos Y mientras más sonríes más te negociamos Ay, sonríe mi bonita y no se me ponga triste Y me da vida Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me da vida Vamos abajo, excelente Abajo, arriba, abajo, arriba Abajo, arriba, abajo, arriba Abajo, arriba, abajo, arriba Abajo, arriba, abajo, arriba Abajo, arriba, 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 abajo, Mi sonrisa, mi sonrisa, mi sonrisa Y sonríe, 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 sonríe que te quiero ver Sonríe, 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 sonríe que te me sufriré Ahí, ahí ¡Juego! Vamos a olimar lo antiguo río ¡Vamos a! ¡Eso es mi amor! ¡Eso es mi amor! ¡Eso es mi amor! Ay, esa sonrisa es la que a mí me gusta Ay, cuando tú sonríes, la fe gemeliza No se me ponga serio, Juan, que me deja vivo Se ve como un ángel, con su linda sonrisa Y tu sonrisa es mi sonrisa, mi sonrisa es Y sonríe, 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 sonríe que te quiero ver Sonríe, 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 sonríe que te ves muy bien ¡Juego! ¡Juego! ¿Juego! ¡Juego! ¡Juego! Con tus ojos a la am這一 Ciento lo que se ve le al corazón Sonríe, 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 sonríe Sonríe, 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 sonríe Y quiero ver tus ojos al amanecer y sentir tus labios dulces como miel Y quiero ver tus ojos al amanecer y sentir tus labios dulces como miel Y quiero ser el dueño de esa luz del hogar, la pedida de seguridad que me provoca Quiero acariciarte el suave todo el cuerpo para poder hacer hoy todo mi beso Y quiero ver tus ojos al amanecer y sentir tus labios dulces como miel Y quiero ver tus ojos al amanecer y sentir tus labios dulces como miel Y quiero ver tus ojos al amanecer y sentir tus labios dulces como miel Y quiero ver tus ojos al amanecer y sentir tus labios dulces como miel Y quiero ver tus ojos al amanecer y sentir tus labios dulces como miel Y quiero ver tus ojos al amanecer y sentir tus labios dulces como miel Y sentir tus labios dulces como yo Que roba tus ojos de la amanecer Y sentir tus labios dulces como yo Riquito guau, riquito guau, riquito guau, riquito guau, riquito guau Quiero ver tus dulces de la amanecer Y sentir tus labios dulces como yo Que roba tus dulces de la amanecer Y sentir tus labios dulces como yo Quiero ser el dueño de esa dulce boca Las que yo me veo, las que me robo Quiero acariciar ese suave todo el cuerpo Para poder darte hoy todo mi tiempo Como el piso guau, riquito guau, riquito guau Es la cosa Y sentir tus labios dulces como yo Quiero ver tus ojos como el piso guau, riquito guau, riquito guau Ahí Y el que se sienta seco no ve que salte... Cantate, cantante, 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 cantante... ¡Es la cosa! Cantante, 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 cantante... Hay que seguir chicos y chicas Continuamos con toda la energía en el super deportivo